Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el beat, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Lo que ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nana, creo que te llamas Tú estás mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Esa fanate, lo que lo empapaste Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta tú Que es lo que es mi bebé En el mes de volar Las estrellas en el pecho y hasta el arse fue Oye, quiere que le pongas música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Ay, el del yam, jolipe Y el yam es el remix Desa fanate, lo que lo empapaste De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta tú Que es lo que es mi bebé En el mes de volar Las estrellas en el pecho y hasta el arse fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre paten Y aún la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le pongas música pa' que bailes Hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que bailes Hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te movias muy bien, muy bien Ese infierno del olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá sabe de mamá Lo que acaben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nana creo que te llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafánate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebe Nemese doble Las estrellas en el pecho y hasta el arce Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Y el junk es el green mix Desafánate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebe Nemese doble Las estrellas en el pecho y hasta el arce fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamás Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo No envía que fugas Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos maribuando En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nana creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafánate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tu se sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se vola Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hayas religión Y el Young es el remix Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tu se sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce Fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muras muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llama Tonto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegao' Poquitos chinitos como Pacha de Taiwan Como Pacha de Taiwan Como Pacha de Taiwan Esa pu hydro y me la como cuando yo quiera Mami, ma' Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe en el Belmont aquí Que lo que es mi bebé, en el mes de la Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, julipe Y el yam, es el remix Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe en el Belmont aquí Que lo que es mi bebé, en el mes de la Las estrellas en el techo y hasta el arce Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Llega a mi lado y digo que es mi enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo y en la orca Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana No importa la azotea Y en mi cama Y en mi cama Nana, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Desafánate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe, neve, montate Que es lo que mi bebé, neve, se vola Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Y el junk es el remix Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe, neve, montate Que es lo que mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce Lo sabes tú que esta noche Si estas pa' mi Entrepate encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mueras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completas la cuadrilla Pero tu mamá, saben de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos maribuando No importa la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tu esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebe En el mes de volar Las estrellas en el pecho y hasta el arse fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Quiere que le ponga música pa' que in From Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flames What's wrong with my mind? Hazes a vener, ven, monta aquí Que es lo que es mi bebé en el mercebé Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mi Vente pa' ti encima de mí Mándalo, vi, paso por ti ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé? Bebimos un par de botellas de zona Si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nombre y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Voy a decir, no se va 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 a decir, no